de pesquisa y rastreo policial y en vista de observar un cerco policial de la policía del estado Carabó decidió entregarse de manera voluntaria sin oponer resistencia. Esta ciudadana fue detenida en los alrededores del sector Calicanto, Flor Amarillo, en la parroquia Rafael Urdaneta de Valencia. Fue trasladada por la policía del estado Carabó a la sede de esta comandancia resguardándole todos sus constitucionales pasada a la fiscalía y ha sido solicitada, como informé, por el juzgado segundo de control del estado de Aragua y el delito por el cual se le acusa es encubrimiento de fuga de detenido en grado de cooperador. Entendemos que estas investigaciones, desde hace cuánto tiempo se presumía la presencia de la actriz Jiménez Araya acá en el estado? Aproximadamente hace un mes el trabajo policial de inteligencia ha dado sus frutos y en el día de hoy se hace la captura de esta ciudadana en, como repito, en el sector de Flor Amarillo en Valencia, Estado Carabó. Mira, amigo, escuchaba usted parte de las declaraciones del secretario de Seguridad del estado.